Hola chiquitos y chiquitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como vieron en el título de la miniatura, hoy nos vamos a deleitar preparando unos exquisitos dulces navideños. Obviamente, como todos los años aquí en el canal, no podemos dejar de hacer dulces navideños en esta época tan hermosa, preciosa, llena de amor. Y hoy vamos a preparar dos dulces súper fáciles, económicos, como todo lo que yo les traigo al canal. Son dos dulces que vamos a hacer esta vez. El primero va a ser algo especial y va a ser sorpresa. Ustedes hasta el final van a ver qué es. Y el segundo va a ser la leche chocolatada estilo navideño con dos ingredientes especiales que vamos a realizar en este video. Así que sin nada más que decir, los invito a que se suscriban al canal y que me sigan en todas las redes sociales. Y ahora sí, empecemos con la receta. Ahora les voy a contar todo lo que yo gasté para estos dos dulces. Como les dije, son dulces económicos y deliciosos. El valor de mi factura fue de 10,35. Los ingredientes son leche, azúcar, canela, pimienta dulce, que es exquisita para la leche chocolatada, recomendado. Marshmallows, huevo, mantequilla, azúcar y harina. Los ingredientes para el primer postre navideño son tres tazas de harina. Aquí tenemos nuestra harina. El siguiente ingrediente es dos tazas de azúcar o en este caso yo utilizo stevia. Yo utilizo en promedio unas 10 gotas, pero obviamente vamos a ir probando para ver si necesita más dulce. 250 gramos de mantequilla. Puede ser mantequilla con sal o sin sal, está a su elección. Media cucharada de sal. Cuatro yemas de huevo, por acá tengo las cuatro yemas de huevo. Una cucharada de esencia de vainilla. Y aquí el ingrediente especial es que vamos a utilizar el chocolate de Mat 9. Tienen algunos sabores, en total tienen siete sabores. Yo he probado el chocolate negro con leche, es delicioso. En esta ocasión vamos a probar el lequi, chocolate negro con frutos rojos y almendras para nuestro delicioso postre. Si ustedes desean más información, quieren pedirlo, pueden buscarlo en su Instagram, por acá les voy a dejar el usuario. Cada tableta vale 5 dólares, así que hay pilas chicos porque están deli deli. En esta ocasión vamos a probar el de aquí. Debemos de hacer es precalentar el horno a 180 grados. Para este postre vamos a necesitar batidora. Ustedes pueden hacerlo con la mano pero obviamente siempre les voy a sugerir y creo que es mejor con la batidora ya que le da más volumen a nuestras masas y a todo lo que debemos de revolver. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla. Justamente yo compré esta porque decía 250 gramos y es lo que necesitamos en nuestra receta. Ahora vamos a pasar con el azúcar. Como les mencioné, pueden usar azúcar o stevia. Vamos a empezar con 10 gotas. Aquí les voy a contar. Y ahora el siguiente paso es batir la mantequilla con el azúcar. Y obviamente aquí para no hacer un desastre en la cocina ponemos la batidora lo más cercano al recipiente. Es vertir las 4 yemas. Aquí están, como pueden notar son solo yemas, aquí no hay nada de clara. Ponemos las yemas y ahora las 3 tazas de harina. Aquí antes de continuar con los siguientes ingredientes vamos a ir incorporándolos todos. Aquí tenemos ya la mantequilla, el azúcar, la harina y las yemas de huevo. Ya está todo mezclado, nos falta solo poner la cucharadita de esencia de vainilla. Y la pizca de sal. Por última vez batir hasta incorporar todos los ingredientes. Y después vamos a pasar la masa a una superficie plana. En este caso va a ser el mismo mesón en el que estoy haciendo todo esto. Y ahí les vamos enseñando cómo va quedando toda esta situación. Miren, aquí ya tenemos nuestra superficie plana. Ya tengo aquí el rodillo con el que vamos primero a amasar la masa. Ya tenemos nuestra masita aquí. Y lo que vamos a hacer primero es moldearla, hacerle una bolita. Casi me olvido de lo más importante para que no se nos quede la masa pegada en el mesón. Vamos a poner un poco de harina. Lo vamos esparciendo por todo nuestro mesón. Donde vamos a hacer nuestra obra de arte. Nuestro arte culinario. Listo, ahora sí, pasamos a nuestra masa. Vamos a moldearla. Ahora les puedo contar que la textura de la masa está tan grasosa que no permite ni siquiera que se quede pegada en tu mano. Eso está bien, está chévere. Porque lo que sabe pasar a veces es que tú estás con tu masa súper chévere, pero se te queda pegosteada, todo horrible. Yo creo que como igual la masa es sorpresa, no les voy a decir todavía lo que es, hace que sea más fácil de manejar. Listo. Hacemos esto unas cuantas veces. Entonces, le hacemos bolita a la masa. Con el rodillo vamos a extender la masa. Ahora, ustedes con el molde que más les guste, sea de corazón, redondo, cuadrado, normal. Incluso pueden hacer estrellas de corazón. Esta masa, ahora ya les voy revelando un poco el secreto. Esta masa ustedes la pueden hacer para galletas pequeñas o galletas grandes. Obviamente para que sea un poco más dinámica la situación. Pueden usar moldes más llamativos de corazón, de estrellas. En esta ocasión yo voy a utilizar un molde de corazón, pero gigante. Porque quiero hacer la galleta familiar para todos. Estos ingredientes que yo puse supuestamente da para 20 galletas. Pero obviamente esas son galletas pequeñas, medianas pequeñas. Pero como yo voy a hacer el galletón grande, vamos a ver cuánto nos sale. Creo que es mejor que hacer una galleta individual. Y ya vamos a pasar a nuestro molde. Nuestro molde nuevo, queridos amigos. Ustedes saben que yo he estado en este mundo culinario de dulces por mucho tiempo. Y este año me decidí, en fin, gracias, tengo un asistente en esta ocasión. Me decidí por innovar un poco más y compré un molde de corazón. ¿Dónde está el molde? Asistente. Bueno, esto era para si ustedes, por ejemplo, quieren hacer galletas. Miren, este es mi molde hermosísimo, belleza, mayonesa. Me lo compré en Black Friday del Coral. Aunque igual no fue el gran descuento, fue como 40 centavos menos. Bueno, que si lo compras en el Coral, porque yo después lo vi en el Super Maxi y lo vi como a 5 dólares. Este moldecito chiquito. En el Coral me costó 4,30 creo. Precio normal 4,70. Super Maxi 5 dólares. ¿30 centavos? Sí, no, no fue el gran gangueo. En esta ocasión yo siempre les recomiendo que le pongan mantequilla a su recipiente, pero como la galleta tiene ya bastante mantequilla. Ah, y por si acaso, por si acaso ustedes vean que es bastante mantequilla, es porque las galletas son de mantequilla, o sea, son galletas de mantequilla navideña. Vamos a poner igual un poquito de harina, por si acaso ustedes saben. Es que es mejor prevenir que lamentar. Lo que yo voy a hacer es darle yo forma a nuestra galletita. La vamos aplanando para darle la forma de corazón. Ahora es cuando ya debemos de ir precalentando el horno a 180 grados. Miren, ya tenemos el recipiente del corazón de la galleta de mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer, porque nuestro ingrediente especial es nuestro chocolate, vamos a poner unos pequeños trozos en la galleta y ahí sí ya vamos a pasar al horno. ¡Qué ricura! ¡Qué diseño! Vamos a probar antes de meterlo a la galleta. No sé si se pueden notar. Aquí se ve la almendra. A mí me encantan los chocolates cuando tienen como crunchy, cuando tienen maní. En este caso, almendras y frutos rojas. Está demasiado rico. Está demasiado bueno, en serio. Me encanta. ¿Y saben qué es lo más chévere de todo esto? Que como el chocolate, o sea, tiene chocolate. O sea, el 65% de chocolate no te empalaga. Porque a mí me gusta el dulce, pero poquito. Ya que usualmente a mí una barra de chocolate me empalaga, creo que a las tres mordidas. Pero esto yo creo que me lo puedo comer un día, pero no lo hago. Pero bueno, bueno, ya. Vamos a ponerlo a la galleta. Bueno, miren, este es el resultado de nuestra galleta grande con el chocolate. Les cuento que la estuve casi 25 a 30 minutos en el horno. No la tuve mucho tiempo, de igual manera la estuve revisando, porque en la receta que encontré no me dieron el tiempo exacto. Eso sí, hay que irla chequeando, ya que como es una masa de galleta, es un poco más delicada a una masa de torta. Esperamos que se enfríe. Vamos a pasar a nuestra chocolatada navideña, pero ese es el resultado. Se ve bonita, ojalá que al sacarla no se me destruya. En esta ocasión, como solo vamos a hacer una taza de chocolate, obviamente solo vamos a utilizar una taza, que sería la de aquí. Pero si obviamente ustedes desean hacer una chocolatada familiar, vamos a poner más de los ingredientes. Y uno de los ingredientes que les quiero mencionar es de esta pimienta dulce. En esta ocasión yo solo voy a utilizar una taza, así que solo le voy a echar 4 pepitas de pimienta dulce. Pero si por ejemplo fuera de un litro, le echamos unas 10 pepitas. Primero vamos a calentar la leche. Ustedes pueden utilizar chocolate en barra o chocolate cacao, lo que yo voy a usar. Vamos a ponerles 4 cucharadas de chocolate. Tú puedes igual ponerle azúcar o dejarlo ahí. Y yo en este caso, como ya le veo, ya le voy a poner chocolate en polvo, marshmallow, la pimienta dulce, la canela. Creo que no es para nada necesario ponerle más azúcar de lo que ya tiene. 4 cucharadas de chocolate. Y vamos a revolver todo esto. Pueden notar como está quedando de chocolatosa. Mirenla ahí, miren esa ricura. Mientras esto se va disolviendo, 4 pepitas de pimienta dulce. Esto le va a dar el toque. Lo que también le vamos a echar es una pizquita de sal. Vamos a echar una pizquita de sal para que los sabores resalten un poco más. Le voy a ir bajando un poco a la leche porque le puse 5. Vamos a ponerle un 4 para que se vaya disolvente de mejor manera. Y ahora, como es una chocolatada navideña, no es una chocolatada normal, vamos a ponerle una ramita de canela. Y vamos a ponerle el ingrediente especial que son los marshmallows. Porque esto en una chocolatada navideña ya es tradición. Como pueden notar, el marshmallow ya se está derritiendo. Así que ahora ya pasamos a poner nuestra chocolatada en la taza para ponerle los últimos ingredientes. Para última decoración tenemos nuestra canela en polvo. Y para que se vea más navideña la situación, vamos a ponerle un poquito de azúcar impalpable para que se vea como nieve. Aquí tenemos nuestra tacita. Y no vamos a ponerle los palos de canela. Aquí están los marshmallows que quedaron. Vamos a ponerle una pequeña lluvia de canela en polvo. Esta canela de sabor a vainilla es riquísima. Y listo. Es como para que le dé el toque, para que se vea más navideña. Y así quedó nuestra deliciosa leche navideña. Se ve riquísima. Terminamos con nuestros dulces. Ya tenemos nuestra chocolatada navideña y nuestra galleta. Que estoy muy orgullosa porque no se me destruyó. Pensé que se me iba a destruir, pero no. Miren, esta es la galleta. La galleta de mantequilla de navidad. Colatada navideña, mirenla. Se ve deliciosa. Se ve dulce. Vamos a probar a ver qué tal está. Como ya le tomé la foto, ahora sí ya puedo disolver todo lo que le puse aquí encima. Está muy rica. Y obviamente ya sabía. Igual esto ya es a gusto personal. Pero no necesita para nada el azúcar. Porque con tanto chocolate, marshmallow, tanta cosa. Ya es dulce de por sí. Aquí está la masa de la galleta. No sé si se puede notar, pero ahí cogí con el chocolate. Y siento que obviamente el chocolate le da el plus a la galleta. Porque se siente... Obviamente ya dulce de por sí. Porque la mantequilla y todo lo que tiene. Pero el chocolate le hace el sabor que necesito. Está muy rico. Lo único que sí veo es que me quedó muy galleta. O sea, es que obviamente es galleta. No va a ser por eso. Recomendado los dos postres. Muy deliciosos. Súper fáciles de hacer. Como les digo, yo no soy experto en la cocina. Y puedo hacer estos deliciosos postres. Así que si yo puedo, ustedes pueden con más ganas aún. Pueden ver este video. Anotar todos los ingredientes que les dije. Y en este caso yo utilicé mi chocolate delicioso. Pero si ustedes desean otro chocolate. O su chocolate es otro favorito. Pues ya depende de los gustos. Pero espero que les haya encantado el video. Si hacen uno de estos postres. Que obviamente un poquito más fácil es la chocolatada por el tiempo. Pero igual la dieta se me hizo súper fácil. Lo único que sí demora es esperar a que ya esté hecha en el horno. Pero ahí es súper fácil de hacer. Como les dije, en total se me hizo 10 con 35 todo lo que compré. Así que me parece súper genial. Espero que les haya encantado el video de esta semana. Y díganme aquí abajo en los comentarios. Cuál dulce les pareció más delicioso. O si se quedan con los dos al final. Si con la chocolatada. O con la galleta navideña. De aquí nos vemos en el próximo video. Chao.